¿Qué tal, amigas, amigos? Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. En esta ocasión, amigas, amigos, quiero ofrecerles seis reglas, seis máximas que, de observarse, de seguirse y aplicarse por todas y todos ustedes, les ayudarán a ser mejor hoy y todos los días, sobre todo en sus relaciones para con las demás personas, tanto familiares como con amigos. Es bien importante que pongamos en práctica todas y cada una de estas seis reglas que a continuación se las voy a exponer. Es bien sencillo. Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das. Y no hables lo que no sabes. Estos seis juicios de actitud, sin duda ninguna, que si los pones en práctica, te servirán, como decimos en muchas ocasiones, para no meterte en lo que no te importa. Luego entonces, aplícalas. Aplica estas seis máximas y ten la seguridad, amiga, amigo, de que en todo tiempo te irá muy bien y serás una persona, una persona, fíjate bien, una persona muy centrada, pero sobre todo muy respetuosa de los demás.